¡Espera! ¡Espera! ¿Qué haces con esa basura? Me distraigo. Otra larga noche de crimen y violencia. Algunos dicen que es solo cuestión de tiempo antes de que la ciudad implosione. Creo que terminamos. Norgo, váyanse. ¡Lo encontré! ¡Es Samaritan! Samaritan murió hace 25 años. Es lo que dicen. ¿Dices que vive cerca de un superhéroe? ¿Vas a terapia, niño? Niño. Samaritan está muerto. Yo recojo basura para vivir. Samaritan limpiaba las calles. Ocúpate de tus asuntos y yo de los míos. ¡De verdad no te creo! ¿Estás bien? No estoy. ¿Qué tan fuerte eres? Pero no como lo fui antes. Las cosas empiezan a desmoronarse cuando te dejan de importar y... Me dejó de importar. Hace mucho tiempo. ¿Por qué odias quién eres? Por algunos, es demasiado tarde el daño que han hecho. Él oculta algo. Lo quiero muerto. ¿En serio? Las cosas que entierras te persiguen. ¿Por qué desapareciste? ¡Oye, viejo! Prueba esto. Vamos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video